Amigos transportistas, ¿quieren conocer cuál es su mejor aliado de su ruta? Vamos a presentarles aquí en Automundo a NaviSaf, una empresa especializada en la utilización de tecnología de última generación que nos brindan soluciones que permiten optimizar resultados en el transporte tanto público como privado. Y gracias a esta data, a esta metadata, podemos tener una correcta gestión de flota. Tan importante, ¿no es cierto? Amigos automundistas y transportistas. Para ampliar la información, ya estamos conectados con Juan Carlos Arteta, responsable del desarrollo comercial de NaviSaf. Bienvenido, Juan Carlos. NaviSaf es una empresa con ADN tecnológico. Nos especializamos en la administración de gestión de flotas. Aportamos todo un portafolio de soluciones tecnológicas justamente que aportan valor en las operaciones de transporte de nuestros clientes. En realidad, los beneficios se van a poder ver a mediano o largo plazo porque obviamente hay un costo-beneficio que afrontar desde un inicio. Lo que ofrecemos nosotros son herramientas y un sinnúmero de indicadores que son consumidos normalmente por las gerencias de operaciones, mantenimiento y seguridad de cada una de las empresas de transporte. Todos los indicadores les ayudan a tener medidas correctivas, medidas preventivas respecto al desempeño del vehículo, a la performance y obviamente también a visualizar la trazabilidad de la unidad en sí. Además, NaviSaf, como compañía basada en tecnologías de información, soporta su estrategia en cuatro pilares fundamentales. Data y analítica, logística, disponibilidad de flota y gestión de riesgo. Cada uno de ellos tiene como objetivo generar optimizaciones en la operación. ¿Y qué nos brinda el dispositivo que genera toda esta data? Así es, Jorge. Te explico. Mira, con este dispositivo el cliente ha podido diferenciar que es una cosa muy distinta preguntarse si llegó según lo calculado o gastó según lo calculado. Con este dispositivo el cliente tiene la opción de poder conocer qué es lo que está ocurriendo con su vehículo, esté donde esté. Ya sea si está cargando, descargando o de repente se encuentra en ruta. Ahora, cuando una luz testigo dentro del tablero de cualquiera de sus camiones se enciende, ¿de acuerdo? La alarma que suena y que avisa al conductor hace de que esté donde esté en la oficina podamos determinar que algo está ocurriendo en el vehículo y evitamos de esa manera que no solamente esa falla leve llegue a destino como una falla crítica, sino también evitamos costosas reparaciones. Gracias, Juan Carlos. También estamos conectados con Liliana Zamora. Para que nos cuentes, por favor, con tu equipo, ¿cómo usan esta tecnología que nos brinda Navisaf? Cuéntanos. Jorge, te comento. Y Taurut, como operador logístico 4PL, se diferencia en el rubro de transporte terrestre por el manejo de carga IMO, restringida, peligrosa, como es el caso de los explosivos 1.1 al IMO 1.6, con planes de contingencia aprobados por el MTC y con apoyo de SUCAMET para su traslado. Además, Jorge, te comento que transportamos insumos químicos de bienes fiscalizados y QBF, carga sobredimensionada, siendo este último uno de los principales logros obtenidos en nuestra trayectoria de transporte terrestre, donde hicimos uso de todos nuestros recursos para concretar con éxito la movilización de un compresor de más de 80 toneladas que sobrepasó los límites permitidos de altura en la zona norte del Perú, en Paita Talara, utilizando extensibles de 12 líneas, unidades BTA de apoyo, con lo cual demostramos, Jorge, una vez más, que Itaugrut está en la capacidad de brindar el mejor servicio para todo tipo de proyecto, para todas las industrias del Perú y definitivamente Latinoamérica. Gracias, Liliana Zamora. Ahora vamos con todo tu equipo para que nos comenten el uso de la tecnología de NaviSaf en el día de sus operaciones. Quiero comentarte, Jorge, que NaviSaf nos ha brindado una plataforma llamada MyGeotab. Esto nos ha ayudado a optimizar los tiempos y ver el estatus de cada unidad en tiempo real. A su vez, nos ayuda a obtener información como reportes e indicadores de combustible. Nos permite ver en tiempo real y por medio de las videocámaras con sensores todas las actitudes, las actividades que realiza el conductor. Esto con el fin de dar el mejor servicio a nuestros clientes. Bueno, gracias a NaviSaf y la tecnología que nos brinda, nos ayuda a brindar un mejor servicio a nuestros clientes, a gestionar indicadores y tener una mejor trazabilidad en las operaciones. Yo me encargo netamente de lo que son las programaciones de las unidades. Diariamente vemos los servicios que requieren nuestros clientes y con la ayuda de la plataforma NaviSaf, MyGeotab, nos ayuda a tener un mejor control, un mejor seguimiento de nuestras unidades de transporte. Y así podemos evitar lo que son desviaciones de todo el servicio. Nos ayuda también a tener un control con los conductores, ya que la plataforma NaviSaf nos ayuda con las cámaras que tienen las unidades, nos ayudan a ver qué es lo que está realizando el conductor durante la conducción. Qué importante testimonio que acabamos de escuchar. Ahora regresamos con Juan Carlos Arteta. Juan Carlos. Bueno, y gracias Liliana. Quiero felicitarte por la acertada decisión de tomar nuestra tecnología y además agradecerte por la confianza hacia nuestras soluciones. A todos los amigos de Automundo que deseen contactar y conocer un poco más acerca de las soluciones tecnológicas de NaviSaf, pueden marcar el 9990-76011. Y más bien, Liliana, ¿cómo pueden ubicarte? Bueno, nosotros nos pueden encontrar todos los amigos de Automundo en las redes sociales como Itaurut y también en las cuentas de e-mail y números telefónicos que aparecen acá en la pantalla. Gracias, Juan Carlos Arteta, responsable del desarrollo comercial de NaviSaf. También un gentil agradecimiento a Liliana Zamora y a todo su equipo. NaviSaf es una compañía con ADN tecnológico con amplio conocimiento de la gestión de información, la data, avalados por las fábricas de camiones y motores más reconocidos del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!